Hasta ahora Colonia no está yendo muy bien porque estamos yendo a la Prueba Sonida esperando un bus y el bus no pasó. No perdemos la fe. La nieve está súper alta. Tenemos las patas congeladas. Espero que es linda. Es linda, huevón. Es frío, huevón. Es mucho frío. Tengo que decir que hoy día estoy muy cansada. No sé por qué tanto. No sé por qué tanto. Y bueno, ya acabamos de venir, todo bien. Ahora prepararnos y después daré el mejor show de la vida, como siempre. No sé por qué tanto. Esto es Alemania. Nosotros estábamos aquí en Berlín. Nos fuimos a Hamburgo. Perdón, a Hannover que está acá. De Hannover nos fuimos a Colonia que está aquí. Casi con Bélgica, Amsterdam. O sea, países bajos. Y de Colonia estamos llegando ahora a Offendorf. Y Offenburgo está en la frontera casi con Francia. Todo el día viajando hubo muchas nieves. Ha habido más nieves de las que hemos visto en toda Alemania. En toda Alemania. Estaban barradas con los trenes. Fuimos a la estación y en la pantalla aparecían como todos atrasados. Nosotras planeábamos llegar aquí a las 5 de la tarde y son las 9 de la noche. Pero bien, hoy día no hay que tocar. Mañana tenemos el show en Offendorf. Hemos llegado a Offenburg. Y la chucha que nos está a llegar. Nos está a llegar pero ahora estamos... Estamos chocando. No hay nieve, no hay nieve aquí. Esta es la vereda de Offenburg. Este es el paso de cebra en Offenburg. Está bien casual, ¿eh? Tengo que... Tengo que cocinar. Capitiquitas. La mancha ya está. ¿En qué estará? Voy a tener un poco de ruido. Vamos. Ya tenemos el show aquí. Me encantan estos carteles. No se me ha encantado. Sí. Gracias. Gracias. No me traje mi guitarra del Airbnb donde nos quedamos anoche. Cuando nos dimos cuenta, la persona del Airbnb nos dijo yo estoy en el cerro, así están en un hike. Y le escribimos a Flying Music, que es la banda que es un dúo, que va a abrir este show. Y ahí estamos, estoy esperando a ver qué me dice. Yo quería contar mi gran anécdota. Yo estaba tan contenta. Me huevane. No tengo más atención. No tengo menos. No tengo más atención. No tengo menos. Cuéntos. Cuéntos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La banda Fly Sun Music me prestó su guitarra y pude hacer el soundcheck, así que muchas gracias. Y la persona del Airbnb llegó antes para poder pasarnos la guitarra que estaba encerrada ahí. Mi pobre guitarra como me dejaron atrás. Everything okay. Y la gente es muy muy buena banda en el venue, nos recibieron con mucho ánimo. ¡Look at this beautiful! Estamos muy felices de estar aquí para ustedes en esta escena. Bienvenidos a nuestro show. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Otra! 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 Poder presentarnos frente a tanta gente viniendo por primera vez es muy emocionante, de verdad Cambiarnos y vamos a ir a salvar ¿Qué opinan de este look? Boasón Slash... Mike Patton un poco Slash Terminamos esta patita de la gira Estamos en marzo ya a tocar Ha sido muy, muy intenso Estamos contentas felices, emocionadas Están muy agradecidas La gente hoy día estuvo muy bien Yo creo que Top 5 de los públicos de Alemania Esperamos que haya gente de ahí para compartir Nos vamos ahora a dormir Good point No 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 No